Una noticia muy comentada, que ha sido que la cadena 7NN abandonará la DDT en toda España, menos en Madrid. Ya sabéis, la cadena 7NNTV, que creo que es acrónimo de 7NNNTV, ligada a Vox, el Junque y la Fundación Francisco Franco, pues está pasando por malos momentos económicos. Vaya, nadie se lo puede haber esperado. Parece que ya claro, está compitiendo con otras grandes cadenas por ver quién es más de derechas y se ve que tanto público no hay. Pues bueno, esta cadena, pese a llevar a lo más radical de España, no le están saliendo bien las cuentas, no le va bien la publicidad, así que está empezando a hacer cortes radicales en su contabilidad para poder equilibrar sus cuentas. Y efectivamente, una de las cosas que ha hecho es empezar a abandonar la DDT junto a otras medidas. Una de las noticias de la semana, que tiene que ver con la cadena 7NN, ¿no Adrián? Sí, no sé si conocéis esta basura. 7NN es básicamente una cadena que montaron personas del espacio y del entorno tanto de Vox, como de la seta autora católica El Junque y su pantalla Hazte Oír, y de la Fundación Francisco Franco. Algunos de ellos habían pasado ya por otros medios conservadores o de derechas. Otros habían, pues bueno, del entorno político, o son del entorno político de Vox también, o han mostrado una ideología declaramente ultraderechista. De hecho, creo que está Gonzalo Altozano, que es el asesor de Santiago Abascal, o le escribió la biografía o alguna movida, ¿sí? Vale decir, están todos como muy relacionados. No voy a entrar ahora en eso porque ya escribimos un artículo extenso, y bueno, también ha hablado mucho de ellos, Julián Macías Tobar y demás. Y bueno, era una cadena que tenía, bueno, tiene el objetivo de hacer, de crear un discurso contra la izquierda, básicamente. O sea, es un baluarte contra lo que llaman la guerra cultural, ¿vale? Que está creado con ese, esta cadena se creó con ese objetivo, básicamente, ¿no? Igual que la Fundación Pie en Pared, que ha creado Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta y tal. No se paran de, no paran de aparecer chiringuitos, que lo que busca básicamente es eso, ¿no? Igual que lo que ha hecho Vox con su Fundación Disenso, comprando la Gaceta para la transformación, la Gaceta de la Iberosfera, que van apareciendo medios de ultraderecha, y básicamente la cadena 7NN lo que ha buscado es copiar un poco el formato de la Fox News en Estados Unidos, y busca con ese formato implantarse en toda España. Entonces, para eso se fundó con, no recuerdo ahora la empresa fundadora, creo que lo tengo por aquí anotado, Producciones Audiovisuales Hispania en 2021, con un capital de 3 millones de euros, ¿vale? De 3 millones de euros, así para empezar, ¿vale? Y bueno, compraron licencias de TNT al 50%, con la intención de implantarse en toda la geografía española, hay creo que unas 40-50 personas contratadas aproximadamente, y bueno, la idea es funcionar, como se ha podido ver, como una televisión un poco tradicional, ¿no? Con sus noticias mañaneras, con su Late Night, que lo presenta Tony Cantó, de hecho que se incorporó hace unos meses, con sus tertulias, bueno, se ha convertido en un espacio donde va a lo más granado de la extrema derecha, incluyendo el Frente Obrero, Roberto Vaquero va bastante ahí, y bueno, muy en contadas ocasiones, pues a alguien de otra cuerda, ¿no? Por ejemplo, sí que me suena que fue Adrián Lardiez, que es periodista... Que acabó harto, porque dijo que no había debate, es decir, simplemente llegaba, le insultaban, y luego llegaba un montón de gente por Twitter y le seguía insultando. Y dijo, pues bueno, para esto, pues no hace falta ir a ningún sitio, ¿sabes? Vale, aquí la movida, bueno, su director hasta hace bien poco era Marcial Cucereya, ¿vale? Que es una persona muy conocida por estar ligado al Yunque, ¿vale? Hazte oír. Y de hecho una persona con un discurso de mi opinión bastante radical. La cuestión es que, hace poco, llegó Marcos de Quinto, que fuera vicepresidente de Coca-Cola en España, y que fue diputado por Ciudadanos, que está metiendo pasta en cada chiringuito mediático de extrema derecha que hay, incluyendo Estado de Alarma Televisión de Javier Negre, igual que lo de pie en pared y todo esto, y el tío compró el 16% de las acciones, invirtiendo unos 500.000 euros aproximadamente. De hecho le compró las acciones a una serie de empresarios, los hermanos Alonso, que están vinculados todos a Vox, ¿vale? Que de hecho está José Ángel Alonso García, que es miembro de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso García, que también fue vicepresidente, gerente y portavoz de la Fundación Francisco Franco, o Jaime Alonso Gila, ¿no? Que es asesor del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, ¿vale? Están muy vinculados a ese espacio, como se puede ver. Pues en principio a estos hermanos les ha comprado el accionariado de la empresa que sustenta a 7NN. Entonces Marcos de Quinto ha dicho, bueno, estoy invirtiendo aquí pasta, porque se está hundiendo. Ya lo entienden, ¿no? De, oh, meto mucho dinero. No es cómo funciona el... Claro, esto fue un poco a finales del año pasado, rollo noviembre o así. Entonces lo que ha hecho Marcos de Quinto básicamente en enero, creo que fue a finales de enero aproximadamente, fue destituido Marcia Cuquerela y se puso a Fernando Quintela. Ha dicho, esto arreglalo, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que está pasando en 7NN? Básicamente que está perdiendo, o sea, no es que esté perdiendo ingresos, es que no está ganando dinero, ¿vale? Tiene un problema con los ingresos, sobre todo por la vía publicitaria, de que no está generando dinero. O está generando muy poco, por lo visto, según fuentes internas confirmadas por periódicos como Confidencial Digital, es verdad que los datos en bruto no los tenemos, entonces hay que confiar en lo que han dicho estos medios. Es inexplicable que, no sé, que tengas una marca de coches o de microondas y no quieras, yo qué sé, tras un nazi que te dice que vamos a ser reemplazados porque los negros nos matan a todos, no te quieras renunciar ahí. No lo entienden, ¿no? Estos Marcos de Quinto dirán, ¿qué está pasando? Según ellos tienen 2 millones y medio de espectadores, que creo que la realidad es que son un poquito menos, alrededor de 2 millones o un poco menos, ¿vale? Y que eso debería justificar unos mayores ingresos publicitarios, pero la cosa es que no los tienen y lo que ha hecho el Fernando Quintela este es aplicar un plan de reducción de gastos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues por un lado, se habían propuesto en verano de 2023 tener el 100% de presencia en la geografía española, ¿vale? Comprando la máxima cantidad posible de licencias de TDT o las suficientes que le garantizaran una cobertura que les permitiera pasar del 50% a 100%, ¿vale? En lugar de eso, lo que van a hacer es venderlas todas, renunciar a todas y se van a quedar únicamente en Madrid. Entiendo que comunidad de Madrid, ¿vale? O sea que van a dejar de aparecer en las televisiones del resto de la geografía española, ¿vale? Pero es que además de eso, otra de las medidas, que además si ya se había hecho hace unos días, o se habían confirmado fuentes internas de 7NN, es que se va a despedir alrededor del 50% de la plantilla, ¿vale? Otra fuente dice que es el 45%, pero bueno, más o menos eso, ¿no? Que es básicamente una veintena, pero no de persona de onda por casa, ¿no? Por ejemplo, van a despedir a Laura Fernández Cañas y María Durán, que se encargaban de los informativos matutinos, ¿vale? De los informativos de la mañana, y a la presentadora Elena Barberana, que era como uno de los iconos de la cadena. Porque lo que quiere es recortar toda la programación de la mañana, meter contenido ya prefabricado, ¿vale? Contenido enlatado, y centrar su producción, digamos, en la franja del mediodía y de la tarde, que por lo visto es donde más audiencia tiene, ¿vale? Más allá de eso, pues parece que van a recortar en gastos superfluos, y a reestructurar un poco el organigrama, reestructurar la plantilla, pero bueno, sobre eso ya no tenemos datos de exactamente qué es lo que consideran gastos prescindibles. Sí que se está diciendo que igual se cambian de sede también, a una más barata, pero bueno, así está un poco la cosa, ¿vale? O sea, tiene año y medio más o menos de existencia, y ya está, vamos recordando por todas partes, ¿vale? El objetivo, por otro lado, que tiene la cadena sigue siendo el mismo, ¿no? Ser una Fox News a la española. Fox News, para quien no lo sepa, es una cadena ultraconservadora estadounidense bastante conocida. Bastante, bastante conocida. De hecho, bueno, una de las más importantes del país. Entonces quieren copiar un poco ese formato. O sea que, bueno, por lo que sea, pues meter a gente como Luis Losada, Javier Villamor, Fernando Paz o el Gonzalo Altozano este, pues no está saliendo muy bien, ¿no? O el Tony Ganto, pues tampoco está funcionando muy bien su late night. Bueno, por lo que sea, tampoco tenemos los datos en bruto, como hemos dicho, entonces tampoco se puede aquí afirmar cualquier cosa. Pero lo que sé que se puede afirmar es que no le está yendo nada bien a la cadena esta. ¿Vale? No está funcionando. Y, bueno, ha sido confirmado por periódicos muy poco sospechosos de ser de izquierdas, como el confidencial digital o de objetivo, ¿vale? De que no está yendo bien y ya está. A ver, se está teniendo un poco a, está pegando un poco una hostia, ¿vale? A mí me hizo mucha gracia la foto esta que salían todos en el tema del azúcar, que estarían todos de derechas comiendo donuts, en plan de fastíate, garzón. Mira cómo me voy a hinchar azúcar y a matarme. Pues le dije ahora a la mitad está en la calle, ¿no? La verdad es que yo, por la pasta que le estaban metiendo, yo pensaba que aguantarían un poco más. A veces se me olvida lo codiciosa que es esta gente, que hay mucha guerrita cultural, pero también están aquí por la pasta, ¿no? Entonces, al final, bueno, mucha guerra cultural y tal, pero si no funciona, recortamos. La verdad es que yo creo que hay una sobreoferta de productos de extrema derecha y de productos muy de derecha. Es decir, tenemos a las grandes cadenas nacionales peleando por ser de derechas. Pues eso, así está un poco la cosa, ¿vale? Sí, como comentabas, es que hay una oferta muy grande de medios de extrema derecha, ya no solamente de creadores de contenido, sino de que no paran de salir medios, canales, etc., que se basan en el mismo discurso, ¿vale? Desde la Gaceta de la Iberosfera, los medios que ya asistían, como InterEconomía, o el Toro TV que se llama ahora, o Libertad Digital, el Periodista Digital. Bueno, tenemos un artículo bastante extenso, además, donde, bueno, no es un artículo, es una parte del informe a los neonazis de Rosario Luxemburgo, la escribí yo analizando todos los medios de ultraderecha que existen en el país. Y son un montón, o sea, son un montón. Entonces, claro, encima quieres montarte una televisión, que es una de las cosas más difíciles de rentabilizar por el coste que suponen, ¿no? Hoy en día las televisiones que aguantan... Bueno, si es que hasta el Toro TV ha pasado por momentos muy chungos, por no decir, es decir, estas cadenas sobreviven a base de la pasta que les meten, ¿sabes? De hecho, la intención de que Marcos de Quinto se metiera dentro es un poco para aplicar, pues eso, un modelo de gestión diferente, ¿sabes? Entonces, pues, así tampoco la cosa. Porque claro, a base de lo ideológico, ¿cómo puedes hacer? Claro, efectivamente, es que el tema es que las televisiones son un poco rentables en líneas generales. O sea, sí que son rentables, por supuesto que lo son, pero que es un modelo, como has dicho, muy complicado de que lo sea porque tiene unos costes estructurales gigantescos, ¿no? Pero cambio, muchas teles sobreviven ya porque claro, tienen mucha audiencia y tal, y sobre todo porque las marcas en general no tienen problemas en anunciarse con ellas. Claro, en televisiones de estas de extrema derecha, pues mucha gente no quiere anunciarse porque no quiere ligar su marca a unos contenidos tan ideologizados y con gente profundamente extremista, ¿no? Entonces, pues bueno, pasa lo que pasa. Y ya te digo, y es que además es curioso porque en estos momentos que Antena 3, yo para mí Antena 3 ya es la Fox española. Es decir, los informativos de Antena 3 son terribles. Es decir, la actualidad de Antena 3 es aquí un tío de Ok Diario, otro del debate, otro de Objective, y el más progresista va a ser del país. Entonces, pues a lo mejor otra televisión muy de derechas, pues no es lo que hace falta. Posiblemente un proyecto como Canal Red haga bastante más falta porque no hay ninguno similar que una nueva televisión más de extrema derecha. Entonces, bueno, muy bien, la verdad, una buena noticia que les vaya mal. Esperemos que cierren y nada, seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre con 7NLTV. Me dicen por el pinganillo, no sé si debería decirlo por aquí, pero es que me ha hecho gracia, que está Andrés Santos viendo el directo en el chat. ¿Andrés Santos? Sí, el de Juntos por España. ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Hola, Andrés! Un saludo desde aquí. ¡Cómo va la vida! Al final te vas a hacer rojazo, ya lo verás. Exacto. Estoy convencido de ello. Y si lo que dices es cierto, es que, claro, lo que más falta hace precisamente son alternativas de medios... Joder, ya no de izquierdas, pero que... Es que al final toda la basura mediática, la hegemonía televisiva, incluso la que se autodenomina de izquierdas, como la sexta, etcétera, es que, joder, compra muy buena parte del discurso. O sea, es que antes sí que me daba la sensación de que había más medios alternativos con una audiencia equiparable. Pero es que hoy en día, o sea, lo de Canal Red, que podía haber sido Canal Red o podía haber sido otra cosa. Pero al final sí que se echa de menos. O sea, sí que hay bastante demanda para algo que tiene muy poca oferta, la verdad. Porque, de hecho, eso me recuerda un poco durante el 15M, que ciertas ideas progresistas se pusieron de moda y empezaron a salir medios de izquierdas como churros. De hecho, el Plural, Infolibre, el Diario.es, La Marea, son de la época. ¿Vale? Pero claro, cuando hablamos de una televisión, es que eso no ha existido nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sé. Habéis puesto musiquilla, de verdad. Se llaman Fallas. Estamos en Valencia y vivo al lado de una falla. Esto es lo que hay. Van hasta las 6 y hasta las 3 de la mañana. ¿No sabéis? Y está todo cerrado, ¿no? Cerradísimo. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!